Hola a todos, soy Rubén Ulloa. Hoy voy a hablar de este portátil que tengo aquí, que es el Gigabyte Aorus 15PWB. No sé si lo tengo al derecho, no, es así. Bueno, aquí veis, ¿no? Un portátil bastante grande, de 15,6 pulgadas, bastante pesado, de tipo gaming. Comentar una serie de detalles. Cuando me ofreció la marca probar este portátil, antes de nada, entre paréntesis. Esto no está pagado, ni patrocinado, ni nada por el estilo. La marca me dejó el portátil para probar y ya está. Añado también que muchas gracias por la paciencia que han tenido conmigo, porque he tenido unos pequeños problemas durante la prueba y han sido realmente muy amables. Comentar de este portátil. Cuesta entre 1.600, 1.700, 1.800 euros. De hecho, hoy que lo estoy grabando, lo podéis encontrar a 1.499 euros de oferta en una tienda. Os dejo el enlace a esta tienda en la caja de descripción. Cuando vi el precio dije, pero este portátil en realidad está muy bien, porque ese procesador de última generación, esa gráfica, esa memoria RAM... Uy, pero aquí estamos hablando de algo muy completo por un precio realmente muy interesante. Porque hoy en día prácticamente cualquier portátil que sea un poco potente te cuesta 1.400, 1.500 euros y aquí tenemos un paso más que el portátil típico potente de gaming. Y lo cierto es que me sorprendió. Entonces, cuando lo probé, pues bueno, vi que evidentemente existen algunos pequeños recortes cuando lo comparas con otros portátiles similares. De hecho, hace poco probé un portátil que podemos decir que es un poco inferior en algunas cosas y cuesta prácticamente lo mismo. Y además viene sin sistema operativo y este viene con sistema operativo, lo cual estamos hablando de 100, 150, 200 euros en el valor. Cada marca se mueve un poco en lo que quiere porque no es solo el sistema operativo, es sistema operativo y te instalo todos los drivers, te instalo todas las funciones. Entonces, bueno, hay unas horas ahí también de trabajo del servicio técnico. Entonces, me sorprendió y dije, bueno, pues vamos a ver un poco cuáles son esos recortes. Creo que bien seleccionada y creo que bien hecha además porque no llama para mal la atención. Claro, cuando buscas dónde está, lo encuentras. Pero si realmente no lo buscas, lo cierto es que tampoco pasa nada. Y lo primero es el diseño. Sí que es cierto que el portátil creo que está bien fabricado, sin destacar en nada. Creo que no está mal hecho, pero bueno, algunos elementos, algunas cosas, pues se ve un poco ese plástico. Por ejemplo, a nivel de diseño hay una serie de detalles que me gustan, está muy bien optimizado. La pantalla son 15,6 pulgadas, pero tenemos unos márgenes muy pequeños en la zona superior y en las zonas laterales. Un margen un poco más grande abajo, esto es normal, le pasa a casi todos los fabricantes. Y como no tenemos un sitio arriba para la cámara, la cámara está situada en la zona del teclado, abajo. Quizás está un poco abajo de más, te viene así como desde abajo, pero bueno, ya lo hemos visto en otros fabricantes. Y hay que entender que si queremos optimizar al máximo lo que es la huella con la pantalla, la cámara no puede estar ahí, porque si la ponemos ahí o la ponemos dentro de la propia pantalla, que no creo que por ahora sea una opción, o hay que buscar otra manera para ponerla. Con lo cual, creo que no está mal. Además, viene con una pequeña tapa y aquí es donde notamos el primer recorte. Esa tapa es plástico, se mueve un poco regular y lo cierto es que se nota que está así acabado. Después hay otros detalles que no creo que estén mal. Por ejemplo, el chasis es como muy recto y eso al final también te ayuda a optimizar un poco el tamaño interior. Pero después tiene alguna serie de pequeños detalles a la hora de hacer, como este recorte en la pantalla, en vez de tener un biselado, que no sé, lo cierto es que te da una sensación de que le falta quizás un poquito de fabricación. La goma de la pantalla que se apoya contra el teclado, parece que en algún sitio se despega un poco del marco. No está mal fabricado, incluso las bisagras ves que tienen una pequeña diferencia y ves que solo están enganchadas por la parte de fuera, porque claro, una por dentro lleva el cable pero la otra no lleva nada. Entonces dices tú, caray, ¿por qué hay tanta diferencia ahí? Son esos pequeños detalles, esas pequeñas cosas que cuando un ojo que está muy acostumbrado a ver portátiles lo busca, lo encuentra. El usuario normal lo ve, le puede gustar o no gustar, eso es completamente personal. A mí no me encanta, pero bueno, sí que es cierto que cuando está cerrado lo veo con esa forma, no está tan mal. Después cuando tiene esos cortes ahí en esa zona superior, que parecen altavoces pero no lo son, lo cierto es que sorprende un poco. En general no está mal fabricado, creo que es de aprobado y está bastante bien optimizado y eso creo que es de notable. Con lo cual al final, bueno, pues tenemos un diseño que podemos decir que es de bien. Sin grandes materiales, sin grandes alardes, pero recortando donde hay que recortar y optimizando donde hay que optimizar. Entonces es un poco a nivel de diseño el apartado global. Pasando ya al apartado multimedia podemos entender que es el siguiente recorte. Y la pantalla tenemos la sorpresa de que no, tenemos 15,6 pulgadas, Full HD, aquí no tenemos 2K ni 4K evidentemente. Tenemos 144 Hz, tenemos 72% de NTSC, que es un 100% o 99% de sRGB, que es un poco lo mínimo que le podíamos pedir. Un brillo máximo aceptable, unos ángulos de visión que no están mal, un panel tipo mate, que a mí siempre me gusta bastante. En general la pantalla es correcta, no tenemos ningún problema. Y a nivel de sonido, no tenemos el altavoz donde nosotros podíamos pensar, en esa zona encima del teclado, esta zona de aquí. No, los altavoces están aquí. Son estos dos pequeños altavoces que sí que hemos visto en muchos portátiles de 14 o 13 pulgadas que no tienen otro sitio para ponerlos, los hemos visto ahí. Pero lo cierto es que sorprende con este pedazo portátil, con ese pedazo hueco que tiene ahí, y después te explicaremos por qué, no se hayan decidido a ponerlos ahí. En otros portátiles esa situación no está mal, a lo mejor por la forma, aquí no me gusta mucho, el sonido va muy directamente contra la mesa, y aunque sí que es cierto que puede estar optimizado para esa exposición, a mí lo cierto es que no me acaba de convencer. Creo que es un aprobado justito, entiendo que es un portátil gaming orientado a usuarios que normalmente acaban utilizando auriculares. Entonces, bueno, por ahí puedo entender que el recorte está bien seleccionado. O sea, evidentemente tú si tienes que recortar, tienes que pensar, oye, el usuario de portátil gaming cuando va a jugar a tope, va a utilizar esto o va a comprarse unos auriculares de la marca que sea de 50, 100, 150, 200 euros. El que busque un portátil gaming para esas prestaciones, seguramente se vaya a comprar unos auriculares. Con lo cual, bueno, creo que más o menos podemos estar un poco contentos con lo que ha seleccionado en este caso Gigabyte. Lo que es hablando de conexión, estamos bastante contentos. En el lado izquierdo tenemos una salida HDMI, tenemos un mini DisplayPort 1.4, un USB completo 3.1, una salida de auriculares ya de 3.5, un conector LAN RJ45 y por el otro lado viene la pequeña decepción, entendamos pequeña decepción entre comillas, que es que tenemos un cargador específico propio de la marca en vez de USB tipo C. Creo recordar que no he visto ningún cargador USB tipo C en ningún portátil gaming. No sé si hay algún tema de limitación, me imagino que sí, si no, todos deberían haber optado por eso. Tenemos un lector de tarjetas SD, un USB tipo C 3.1 y otros dos USB tipo A 3.1, lo cual, bueno, en general tenemos que decir que tenemos bastante conexiones, bastante contentos, a excepción de ese pequeño detalle, esa pequeña decepción, bueno, más o menos correcto. Lo que es a nivel de uso, tenemos un teclado retroiluminado que nosotros podremos configurar con la aplicación de Aurus, un poco orientado a la estética de gaming, lo cierto es que en ese sentido creo que está bastante bien, y un path un poco pequeño. Lo que es a nivel de teclado, no me ha gustado mucho, lo cierto es que para escribir alguna tecla que no me ha acabado de convencer del todo, pero tengo que decir que jugando no he notado sensación. Es un teclado al que te tienes que acostumbrar por la reacción que tiene la tecla. Cuando llevas unas semanas con él, más o menos eso no lo notas. También me ha gustado que tenemos ñ en el teclado español, muchas veces muchos portátiles específicos cuando vienen a España no tenemos la disposición española, en este caso sí que la tenemos, y a mí tengo que reconocer que me gusta, no porque esté la tecla ñ como tal, sino porque el resto de símbolos, de grafías, están en el mismo sitio que entiende Windows cuando utilizamos el teclado español internacional. Y ahora ya pasando a apartados multimedia y de pequeños recortes, vamos a hablar de lo que importa de este portátil, que es la potencia. En este caso vamos a empezar un poco hablando del hardware como tal. Tenemos un procesador Intel i7 10750H, última generación, tenemos 16 GB de memoria RAM, pero podemos instalar un máximo de hasta 64 GB, algunos se quedan solo en 32 GB. Tenemos dos ranuras para disco duro SSD M.2, en este caso viene con un disco de 512 GB, pero tener dos ranuras de este estilo, lo cierto es que está muy bien tener esa opción de tener la máxima velocidad en las dos ranuras, y tenemos la tarjeta gráfica NVIDIA RTX 2070 Max-Q DDR6 de 8 GB. Bueno, tengo que decir que esta tarjeta es una maravilla, yo no había probado esta tarjeta, había probado solo la 2060 y tengo que decir que ha sido una auténtica maravilla. Tuvo unos pequeños problemas al principio por el tema de los drivers, pero una vez que instalas los drivers que corresponden para hacer la tarea que corresponde, el portátil va muy bien. En este caso, la 2070 Max-Q es una tarjeta que tiene unos drivers específicos llamados Studio. Esos drivers están pesados para el trabajo de diseño, con optimización para los programas de la suite de Adobe. En este caso, al principio venía con unos drivers para jugar un poco antiguos, yo no notaba que fuera todo lo bien que debería ir. Cuando instalé los drivers Studio antiguos, los juegos no iban todo lo bien que deberían ir, entonces fue un poco complicado, hasta que entendí que en realidad, cuando tú quieres una cosa, tienes que instalar unos drivers, y cuando tú quieres otra, tienes que instalar otros. Si no, a lo mejor instalar los drivers de juego, porque el juego lo va a optimizar al máximo, y lo otro al final, la mayor parte de acciones, a nivel de potencia, solo con el procesador, no vas a tener ningún problema, y para los pequeños requerimientos, esos drivers son más que suficientes para la mayor parte de acciones. Y ahora vamos a dividir esta parte en dos. Yo no soy un grandísimo jugador, y menos aún de portátil, con lo cual, siempre que pruebo un ordenador de gaming, hablo de dos cosas. Porque también vosotros muchas veces me preguntáis por la segunda, entonces ya os lo voy a contestar ahora. En este caso, cuando hablamos de gaming, lo cierto es que he probado varios juegos, siempre calidad máxima, ultra, lo máximo que permitiera el juego, y no he notado ningún problema. Buena fluidez de frames, buenos gráficos en general, no hay ningún tipo de problemas, todo al máximo, y lo cierto es que se ve de maravilla, y tenemos una experiencia más que fluida. Así que en ese sentido, tengo que decir que a nivel de juego es muy bien. No he probado ningún juego de ultimísima generación, pero los juegos que he probado, que tampoco es que sean muy antiguos, lo cierto es que muy bien. Y los datos de Benchmark, aunque yo no soy muy fan de los Benchmark, solo hay que decir que son una auténtica maravilla. Y por otro lado, que es el tema de diseño, que cada vez hay más gente que compra portátiles gaming para tema de diseño, y yo lo veo en los comentarios que me hacéis de los portátiles gaming, que hay más comentarios casi, para temas de diseño que para juegos, en este caso tengo que decir que muy bien. En este ordenador concreto, he probado también algún tema de diseño 3D, con lo cual, bueno, tengo bastante información, y tengo que decir que en general la experiencia ha sido muy buena. Tenemos una gran utilización para la suite de Adobe, en Premiere, editando vídeos, que a veces tengo unos pequeños problemas con algunas funciones, cuando hago una capa de ajuste con diferentes ajustes de color, con máscaras de enfoque, a veces hay pequeños problemas, sobre todo la reproducción al 100%, o cuando pongo un gráfico, a veces también se ralentiza cuando estoy previsualizando, aquí lo cierto es que no hay ningún problema. Si pones varias cosas encima, sí que podemos ir a tirones, el momento que das a previsualizar, previsualizan nada y ya lo ves del tirón, con lo cual, bueno, ahí no tenemos ningún problema. Portando vídeo, lo mismo, y de hecho voy a soltar un dato, hace algún tiempo hice un vídeo de unos 20 y pico minutos, que estaba lleno de máscara de enfoque, que un ordenador que probé hace unos meses tardó como 4 horas casi en exportarlo. En este hice la prueba después de instalar todo, después de probar todos los drivers bien correctamente, y en una hora y pico estaba listo. Y el último vídeo, por ejemplo, que exporté, que la parte lo edité aquí para comprobar que funcionaba todo como debería ir, que creo que es la comparativa de 28 minutos entre el OnePlus Nord y el Pixel. Estaréis viendo este vídeo no sé cuándo, los temas de calendario no sé cuándo lo publicaré, pero lo cierto es que creo que tardó menos de 15 minutos en exportarlo, con bastantes gráficos, con Lumetri, con fotos, con efectos en las fotos, que siempre ralentiza un poco más. Es cierto que decir que la experiencia es muy buena, sin ninguna duda, la mejor experiencia que he tenido en Premiere, en Photoshop, en ningún tipo de portátil, y diría casi que ningún ordenador, porque he probado ordenadores potentes, pero aquí es que estamos hablando de una auténtica bestia. Y ahora viene un poco lo que muchos preguntáis, ¿Oye, hace mucho ruido? Pues claro que hace mucho ruido, estamos hablando de un portátil gaming, y todos los portátiles gaming, todos, absolutamente todos, cuando los pones al máximo hacen mucho ruido. La diferencia está, en su capacidad de refrigerar con bajas velocidades, si es suficiente, lo que hace es que el ventilador siempre funcione más despacio que otros. Y aquí creo que hay una gran capacidad de ventilar, y entonces cuando ponemos el modo de juego, prácticamente no tenemos ningún tipo de problema. De hecho, en algunos casos sí que se nota mucho el ruido, pero no tenemos ningún problema. Al tener estas aberturas en la zona superior, que antes comentábamos que parecía un altavoz y no lo son, y todas estas aperturas aquí, y además el aire también sale por los lados, por esta zona de aquí y por esta zona de aquí, lo que conseguimos es una entrada con una circulación y una salida. Entonces, al final lo que tenemos es una refrigeración de base, con prácticamente cualquier velocidad del ventilador, muy buena. Si tú pones al máximo esto, que tiene una opción para poner al máximo siempre, lo cierto es que hace mucho ruido, pero yo creo que por lo que he podido probar es muy complicado llegar ahí. De hecho, renderizando en Premiere o jugando a juegos en Ultra, más o menos recientes, no de última generación, pasar de los 40 a 45 grados con el máximo ventilador es muy complicado. Y el modo de juego a lo mejor llega hasta el 60-70%, y ahí no hace tanto ruido, y creo que para muchos usuarios será más que suficiente. Así que, por ese lado, sí que hace mucho ruido si tú pones el ventilador al máximo, pero es muy complicado que él necesite poner al máximo los ventiladores. Y hablando de batería, aquí tenemos una batería de 94 vatios hora, lo máximo que se permite en cabina de avión creo que son 100 vatios hora, con lo cual, bueno, estamos un poco ya en el límite, y esto como siempre. Sí que es cierto que aquí se nota que hay una gran batería, y cuando con la aplicación específica de Aurus bajas al máximo el rendimiento, lo pones todo ahorro de batería, lo pones todo al mínimo, le bajas el brillo, y utilizas el portátil para cosas que son muy poco exigentes, las 6-7 horas, más o menos podemos decir que son reales, el fabricante habla de 8 horas, bueno, ya sabemos que eso siempre son situaciones muy controladas, pero cuando usas el portátil de verdad a la máxima exigencia, jugando, editando fotos, editando vídeos, las 2-3 horas como mucho, pues es un poco lo que nos encontramos en la mayor parte de portátiles Windows Gaming, y aquí no vamos a tener diferencia. ¿Tenemos una batería más grande que muchos de sus rivales? Sí, pero tenemos un procesador súper potente, tenemos muchos ventiladores, aunque ya os he dicho que no tienen que estar al máximo, y además tenemos una gráfica muy potente. Unido a una pantalla de 144 Hz, frente a otros paneles que no van a tener 6 Hz y que tienen brillos parecidos y tamaños parecidos, pues evidentemente aquí aunque tengas más batería, también consumes más, con lo cual, bueno, 2-3 horas más o menos en condiciones máximas, así que si habéis comprado este portátil y os dura 2 horas jugando, que no os extrañe que es lo habitual, las 8 horas son para condiciones y usos muy concretos, y esto podemos decir que no es negativo, porque por desgracia le pasa prácticamente a todos los portátiles gaming, lo que sí, espero que en algún momento llegue el punto en el cual puedas llevar un portátil gaming para estar 3 o 4 horas jugando sin ningún tipo de problema y un teque de un rato para después de eso ver una pendiente. Así que nada, este ha sido el repaso del Gigabyte Aorus 15PW, espero que os haya gustado, no olvidéis darle a like, suscribiros, cualquier otra duda o consulta en la sección de comentarios y nos vemos en el próximo vídeo.